AUSPICIA ESTE PROGRAMA COMISIONES EL RÁPIDO Buen día, les damos la bienvenida, les proponemos que nos acompañen durante una hora para hacer TDC Noticias. Pablo. ¿Cómo estás Eduardo? Buen mediodía para vos, para la gente del sur de la provincia que se prende durante esta hora a TDC Noticias. Así estamos preparados nosotros y lógicamente con la producción les proponemos empezar a desarrollar esto de esta manera, con los títulos. La autopista será autovía y tardará 15 años. Se complica el panorama para la Ruta 33. Hablamos con Pablo Rada, del municipio de Venado Tuerto. Una interesante propuesta desde el gobierno provincial para que las comunas y municipios puedan hacerse cargo de la gestión de la deuda de los vecinos en impuesto inmobiliario. Estuvimos también en Venado Tuerto escuchando a Patricio Marenguini, el concejal, que propone la producción agroecológica en ese lugar. Juntos y en una noche mágica, Sergio Balopi, Antonella Moreira, Gastón Mena, Roque Ríos, todos juntos se presentan en Firmat. La Bordeboy, cuna de campeones provinciales de Malambo. Son dos, en dos categorías distintas. Vamos a conocerlos y conocer su historia. Javier García, el técnico de Firmat, hace un balance de esta temporada de torneo clausura y ya piensa en Blanquineros, rival del próximo día domingo. Joel Hernández, el músico santofecino, se presentó en un recital didáctico en la ciudad de Firmat con chicos de las escuelas primarias. No son buenas las noticias para la autopista, que ahora será Autovía, la Ruta 33, que es una de las rutas más peligrosas de la Argentina. Se estiran los tiempos, no hay tantas precisiones. Quien estuvo en una reunión en la provincia de Santa Fe, en este caso en Rosario, fue Pablo Rada, el secretario de Obras Públicas de Venado Tuerto. Allí solamente aparecían funcionarios de Pérez, otras de las localidades ligadas a esta autopista que ahora será Autovía. La empresa Gelbor ya dio su opinión. El tema es complicado. No habrá autopista, se llevará a 15 años la posibilidad del plazo de hacerla. Así hablaba Pablo Rada. La verdad, estuvimos reunidos el 28 del 9 en el Ministerio de Transporte de la Provincia. Habíamos sido convocados por Javier Cantarela, que es el subsecretario de Transporte de la Provincia. Habíamos sido convocados junto al resto de los municipios del corredor de la ruta 33. Lamentablemente solo se acercó el municipio de Pérez y el municipio de Venado Tuerto. Estuvo presente también el gerente de servicios de la empresa Gelbor, de lo que hoy llaman el corredor Panamericano 2. Nos contaron un poco cuál era la perspectiva, qué era lo que pensaban hacer en cuanto a lo que es la 33 actual. Y también qué es lo que tenían planeado. Y ahí aparece por lo menos el primer punto sobre la autovía de la ruta 33. Entonces, ahí es cuando, junto con el secretario de Obras Públicas de Pérez, preguntamos por qué autovía, si siempre se habló de autopista. Lamentablemente, según la empresa, nosotros lo que pedimos y se hizo un acta de la reunión, es que el Ministerio de Transporte de la Provincia vuelva a convocar a la empresa y a la Dirección Nacional de Vialidad. Según la empresa, en el contrato hablan de autovía. Para explicarle de modo simple a los vecinos de la zona, una autopista tiene todos los accesos controlados. En una autopista, una ruta secundaria pasa por encima o por debajo de la ruta principal, pero nunca la cruza en el mismo nivel. A su vez aparecen las colectoras y los accesos iluminados. En una autovía, si bien se respetan los dos carriles en cada sentido y la separación física entre los dos, las interconexiones entre las rutas principales y las secundarias son al mismo nivel. La autovía 36, que fue famosa hace unos días por el accidente que tuvo el exgobernador de la Sota, es un ejemplo. Cada 3 o 4 kilómetros hay una rotonda y la ruta que lo cruza, a través de la rotonda, pasa al mismo nivel. ¿Se habló, Pablo, de un supuesto comienzo de obra en cuanto a fecha? En cuanto a fecha, imaginate que al no tener ni siquiera las aprobaciones hidráulicas, es muy incierto. Por eso, nosotros lo que propusimos en el acta, y Javier lo iba a plantear al ministro Garibay, es ver si podemos traer a alguien de Vialidad Nacional junto con la empresa. Que me parece que nosotros, como funcionarios, como representantes de la gente, tenemos que tratar de juntarnos, de que la próxima reunión no seamos dos municipios los que estemos presentes, sino que estén todos los municipios involucrados, y de tratar de buscar un punto común, un punto de equilibrio y una agenda. Y lo que nosotros pretendemos y proponemos, es que por lo menos a este gobierno, que le queda un año, que lo puede renovar dentro de un año y poder tener cuatro años más, la ruta 33 o la autovía de la ruta 33 esté empezada antes de eso, para que después no haya especulaciones de que si no la empezó este gobierno, el otro no la quiere empezar. Necesitamos el hito que marque el inicio de la obra. Después, sea cual sea el gobierno que venga, que tengamos la posibilidad de seguir luchando por algo que hace más de cuatro años nos viene prometiendo este gobierno, y hace más de 20 años nos viene prometiendo el resto de los gobiernos. Ojalá lo logremos entre todos, ojalá en la próxima reunión esté representado el municipio de Firmat, que por ejemplo no estuvo, y ojalá en la próxima reunión podamos tener también a la gente de Vialidad Nacional. Imaginemos a 15 años, digamos un niño, hoy nace, tendrá 15 años, podría estar en la autopista, pero también la tecnología de los autos y el dinero y la atosación del dólar, uno la verdad que siente como que nos están mintiendo, que no creo que sea tan certero este panorama y que no tendremos autopista. Cambiamos de tema, vamos a conocer una propuesta que surge desde el gobierno de la provincia y tiene que ver con darle a las comunas y municipios justamente de Santa Fe la posibilidad de gestionar el cobro de la deuda que tienen los vecinos con el impuesto inmobiliario, esto sería hasta diciembre de 2017. Quien impulsa esta propuesta que tiene que debatirse lógicamente en el Congreso es el Ministro de Economía, Gonzalo Saglione. Muy bien, vamos a trabajar para que podamos escuchar la palabra del Ministro. En este caso vamos a cambiar de tema, en realidad vamos a continuar con un funcionario de Venado Tuberto, tiene que ver con el concejal del PJ, Patricio Marenghini, que va a contar todo acerca de una serie de ordenanzas que tienen dispuestos a sacar para lo que se conoce como agroecología y tiene que ver con una forma de producción para que la gente que tiene campo en la cercanía de lo que es Venado Tuberto pueda aplicar. Lo escuchamos entonces a Marenghini. Ya venimos trabajando hace tiempo con nuestro equipo, con distintas instituciones ligadas al sector productivo, pero también instituciones intermedias de la ciudad en algo que viene ya ocupando agenda a lo largo del tiempo, el tema de la producción agroecológica, o sea, el uso, el producir sin el uso de agroquímicos. Venado Tuberto tiene un potencial enorme, sobre todo en las tierras periurbanas, son todas las tierras próximas a la ciudad, donde nosotros lo que buscamos es primero generar una batería de ordenanzas que permita estimular a los productores, a los dueños de esa tierra a elegir ese modelo productivo y hablamos de transición agroecológica porque entendemos que de un día para otro no se puede cambiar el modelo productivo, se necesita también de anclajes culturales, que estamos dispuestos a dar debate, pero estamos convencidos que es un camino que hay que recorrer. Primero tener en cuenta que son 1.800 hectáreas, donde principalmente lo más rápido de poder implementar es la producción hortícola, por un lado, la producción extensiva tradicional, como puede ser soja, maíz, trigo, se puede tranquilamente producir sin agroquímicos. No es una sola ordenanza, primero es modificar y actualizar la actual ordenanza de límites agronómicos, luego crear la legislación de la transición agroecológica, donde vamos a proponer que haya estímulo de parte del Estado a aquellos productores que inicien una producción agroecológica, convenios con distintas instituciones, principalmente facultades, escuelas, colegios profesionales, como así también vamos a desarrollar una ordenanza que logre generar un ente autárquico para la comercialización de esos productos, porque en definitiva toda la cadena lo más difícil de aceitar y que necesita mucho tiempo de adaptación es la parte de comercialización y sobre todo de sensibilización por parte de los distintos participantes de esta trama interinstitucional para lo que es el consumo o elegir consumir un alimento sin agroquímicos por sobre otro que sí tiene agroquímicos y eso es el desafío más grande que tiene esta etapa que estamos decidiendo iniciar. Entendemos que de venado torto únicamente no se puede, esto tiene que ver también con lograr legislación provincial y nacional, pero sobre todo poner en debate hasta dónde nos está llevando este modelo productivo. Vamos a dar vuelta a la página y nos vamos a meter en la cultura, en la música y en una propuesta que esos mismos, los protagonistas, han definido como una noche mágica. Sergio Valopi, Antonella Moreira, Roque Ríos, Javier Esperatti, Gastón Mena, cuatro cantantes, cinco cantantes bárbaros de la ciudad en diferentes géneros se van a presentar todos juntos. El convocante fue Sergio Valopi que nos empieza a contar, junto lógicamente con la dama del grupo, a ver cómo será esto y los otros integrantes. Esto es algo maravilloso que hace tres meses exactamente surgió en casa de hacer una sala cultural y cuando pienso, una sala cultural, pero no quiero solo. Y se me ocurre Antonella Moreira, que no la conocía en persona, para nada, sí la había visto actuar, pero en persona no nos conocíamos, no teníamos trato. Y ahí surge de que tenía ganas de incorporar más gente y, bueno, ese mismo día, a escasos 30, 40 minutos, lo convoco a Javier, lo convoco a Roque, lo convoco a Gastón. Realmente maravillado porque ninguno dudó nunca, jamás. Todo fue el sí, espontáneo. Contanos un poco, Roque, porque, a ver, Sergio lo delinea así, pero digo, cuando te llaman y esta propuesta y los géneros, porque uno ve que hay una diversidad interesante, ¿cómo la van a plantear? Bueno, genial. La verdad que el llamado fue una grata noticia. Me comenta, me lo dice, mirá, te van a hacer un mega show. Y le digo, es la idea, es la idea. Y, bueno, me tomó, la verdad, que por sorpresa porque hacía rato que no hacíamos nada. Con Sergio estábamos, si bien la amistad siempre, pero nunca nada musical. De verdad tenemos ganas de que la gente venga a escucharnos porque han surgido cosas muy lindas. Invitamos a toda la gente de la región. Sabemos que va a haber gente de firmar, nuestro público, por supuesto, pero es una linda propuesta para que gente de otros lugares también pueda venir a escuchar este show en Sala Cultural, que la acústica, la magia de la sala, todo. Bueno, Ando, si hace rato que no estabas por los escenarios y con una propuesta así, debe ser más que interesante. La voz femenina. Es verdad y súper agradecida, la verdad, que me hayan incorporado en este proyecto. La verdad es que estoy más que feliz de poder compartir este hermoso escenario, este hermoso evento con los chicos. La verdad es que son grandes artistas. Y bueno, de regalarle lo que humildemente sabemos hacer a la gente. Y bueno, desconectarse un poco también de lo que es la vida cotidiana, la rutina, los conflictos. Porque en la sociedad en la que vivimos hoy, la verdad es que hay muchas preocupaciones. Las anticipadas la pueden conseguir en Disquería Pops y después también se van a vender en Puerta. Pero bueno, por supuesto que el costo es otro. Bueno, Sergio, ¿cuándo nos esperan y un pequeño adelanto o por lo menos la idea de lo que veremos? Bueno, el pequeño adelanto va primero. Les comento al público que además de ver temas como solistas de cada uno, van a encontrarse con la sorpresa de ver todos los dúos posibles que podemos realizar los cinco, además de ver el quinteto en acción. Siete de octubre es la fecha que lo esperamos a todos este domingo, nada más. Veintiuna horas. Ahí estaremos junto a ustedes. Muchas gracias. Felicitaciones a las propuestas de encuentro entre músicos de nuestra región, de nuestra ciudad realmente. Y ojalá la región pueda tener este espectáculo y abran las ideas para poder llevarlo. Porque realmente lo vimos ensayar de muy buena manera, diferentes géneros y además con un formato propicio para la oportunidad. Muy bien, será el domingo a partir de las nueve. Las entradas anticipadas están en la venta en Disquería Pops. Vamos a invitarlos a pasar un verano diferente. Esta propuesta que ya la venimos sosteniendo desde este principio de año tiene una pileta en el fondo de casa, una piscina como es Piscina Saona. Una propuesta de colores, tamaños y lógicamente una idea de pasar un verano inolvidable. Para ello, Eduardo, solamente hay que tomar el teléfono a hacerse amigo de la gente de Piscina Saona en Facebook, en Instagram. A partir de allí podrán corroborar que tienen los mejores precios por pago de contado, la mejor financiación y que disfrutar de los próximos meses. Ya se viene el verano en el patio de casa. Es realmente muy posible. No se pierdan esta oportunidad. Dialóguenlo en casa, la conversenlo en el momento del almuerzo. Está muy bueno poder pensar en una piscina Saona en el patio de casa, recorriendo las redes sociales, conectándose con Piscinas Saona en Facebook o en Instagram. Pablo, vamos a poner la nota que teníamos pendiente, la que presentaste. ¿La podemos presentar de vuelta? Vamos a entonces, Eduardo, a conocer el testimonio del Ministro de Economía de la Provincia, Gonzalo Saglione, contando esta especie de salvataje que tiene la provincia con las comunas y municipios justamente de Santa Fe y tiene que ver con la posibilidad de que puedan cobrar la deuda que existe con el impuesto inmobiliario. Gonzalo Saglione, usted hizo un anuncio, bueno, ambos, en el marco de este acto que tiene que ver con la posibilidad de delegar parte del cobro del inmobiliario a municipios y comunas. ¿De qué se trata esto? Sí, esto surge a iniciativa de algunos intendentes en la reunión que tuvimos el mes pasado cuando Nación tomó la decisión de eliminar el fondo sojero que obviamente tiene un impacto importante sobre los municipios y comunas que estaban financiando muchas de las obras que ejecutan con ese recurso. La iniciativa concretamente que va a ir a tratamiento en la legislatura porque es un proyecto de ley, supone otorgarle la potestad a los municipios y comunas de gestionar el cobro de la deuda del impuesto inmobiliario vencida al 31 de diciembre del 2017. Hoy tenemos un stock de deuda en todos los municipios y comunas del orden de los 3.600 millones de pesos que están en condiciones de poder gestionar su cobro. Y los municipios, si el proyecto de ley prospera, tendrían no solo una mayor coparticipación respecto del alícuoto hoy vigente, que es 50% para la provincia, 50% para los municipios, estamos proponiendo 60-40, 60 a favor de los municipios y 40 para la provincia, sino que también todo lo que cada municipio recaude de su distrito va a quedar exclusivamente para esa comuna o para ese municipio. Y sumamos a esto un beneficio para el contribuyente cumplidor, porque creo que es también lo que siempre le ha faltado a los planes de pago anteriores. No solo facilitarle el pago a aquel que ha acumulado deuda, sino también premiar al contribuyente ejemplar que no ha tenido deuda de impuesto inmobiliario en los últimos 3 años. Ahí está la propuesta del gobierno de la provincia de Santa Fe. Digamos, momentos complejos para la hora de los recursos. Bueno, se buscan diferentes variables. Muy bien, Eduardo, vamos a invitar a la gente que participa activamente de TDC Noticias a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 03465 15 65 08 68. Picnic de la primavera. Sorteo, juegos, música, fue fundamental. Y anticipada que ya están a 50 pesos. Es la invitación que uno logró ver en el pie de la foto, discúlpenme, de Lortondo, gracias a la gente de Lortondo que nos está viendo. Y es uno de los cursos, el cuarto año de la Escuela de Lortondo. Esto tiene que ver con la garrafa social, una propuesta de la multisectorial de Firmat. Será hoy jueves 4 de octubre, a partir de las 16 horas, en la vecinal del barrio La Patria, después recorriendo diferentes localidades, 220 pesos el valor de la garrafa de 10 kilos. Bien, desde la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Firmat, nos cuentan que este jueves se está trabajando en mantenimiento de caminos rurales, el camino rural número 8, a nuestra vecina localidad de Cañada de Lucla. Bien. Vamos a... Tenemos visitas. Sí, tenemos visitas. Ya está acomodándose en los estudios Mempo Giardinelli, que se estará presentando esta tarde. Ayer estuvo en Venado, vamos a estar hablando algo de eso. Escritor, ensayista, analista. Bueno, yo lo he leído mucho en Página 12. Tengo un libro de él, me olvidé de traerlo para que me lo firme. Y el tema es poder dialogar de un libro, ya que estamos hablando de un libro, que se va a presentar junto a Pedro Peretti, en la ciudad de Firmat, hoy, 19.30 horas, en el Centro de Estudios Manuel Belgrano, aquí en calle San Martín, en Barrio Carlos Casado. Pero después nos vamos a meter en esto. Exactamente. Hecha la propuesta, vamos a una pausa y enseguida venimos con más TDS Noticias. Norortopedia, para que su andar sea ahora más placentero y tipos de última generación. Realizamos plantillas, correctoras y laborados con materiales termoconformados de alta calidad. Estudio de varopodometría con excelente resolución, sin costo adicional. Norortopedia en su dos direcciones, Iturraspe 756 y Comandante Spora 32, con teléfono 03462-429-300 y 463-410, celular 46-6494, Venado Tuerto. Mega Show, Mega Show en Firmat. Cinco voces nuestras en un repertorio que te va a acariciar el alma. Gastón Mena, Roque Ríos, Antonella Moreira, Sergio Palopi y Javier Esperati, juntos en Una Noche Mágica. Domingo 7 de octubre a las 21, en Sala Cultural Intendente Cardinali, Firmat. Anticipadas en Disquería Pops, Buenos Aires 926. Navidad. ¿Quién es la какая? ¿Quién es la modernización, icking con los búsquedos, El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel, atención personalizada. Asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskeys, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel, su bodega en Firmac. San Martín 1425, teléfono 03465-423-921. La Vida al Viento 2018 Celebrando 20 años con Vox 6 de octubre, Estadio Cubierto, Club Olimpia Anticipadas a la venta en Ticketway y Credit Fee. Venado Tuerto, San Martín 335. Producen Grimolisi, Luján y 300. Navegá a la máxima velocidad con fibra óptica al hogar. Internet de alta velocidad, simultaneidad y más estabilidad. 10 megas, 15 megas, 25 megas, 50 megas, 100 megas. ¿Querés contratar Pampacom, fibra al hogar? Encontranos y asesorate en San Martín 1276. Pampacom. Comuna de Cañada de Lucle. Transitando por el cambio que su gente necesita. Nueva área de descanso. Iluminación en su plaza central. Provisión de agua potable para sus habitantes. Atención permanente desde el SAMCO local. Comuna de Cañada de Lucle. Gestión Orlando Pruso. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. Mi corazón, con el Kini late más. Elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6. Y vení a festejar todas las semanas. Bien, visita en vivo. Realmente es un placer recibir a Membo Yardinelli. Ya lo presenté antes, pero habrá una actividad esta tarde, Pablo, en San Martín al 800, en lo que se conoce como el Centro de Estudios Manuel Belgrano. Hablar del campo, hablar de una actividad agropecuaria, hablar de un rostro humano, es parte de lo que va a presentar el señor que nos acompaña. Exactamente. Periodista, escritor, además. Está con nosotros Membo Yardinelli. Como decía Eduardo, ¿qué tal, Membo? Gracias por venir. Bien, gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar acá. Y la verdad es que un gusto enorme estar aquí en toda la región. Ayer estuve en Venado con el amigo Pedro Peretti. Seguimos a Rosario. Antes estuve en Rafael. Así que vengo recorriendo Santa Fe, una provincia para mí muy hermana. Yo la recorro muy a menudo. Yo vivo en Resistencia. Así que para mí, cada vez que tengo Venida Sur, cruzo de norte a sur esta provincia. Así que me siento en casa y para ser la primera vez que estoy en filmar, un gustazo. La Argentina Agropecuaria es el título del libro que han escrito con Pedro Peretti, justamente, hombre de Máximo Paz. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué detalles? ¿Qué lo inspiró a producir esto? El libro es un... Que ahora me doy cuenta, si me permite decirlo, fui un chambó que no lo traje. Me lo olvidé en el coche, pero bueno. Bueno, la Argentina Agropecuaria es un libro que publicamos con Pedro Peretti. Tiene un subtítulo que es Propuestas para una Argentina Agropecuaria Nacional, Popular, de Rostro Humano. Porque entendemos que uno de los problemas serios que ha tenido la agricultura en la Argentina es, digamos, cierta despersonalización. Hoy son grandes pules, grandes empresas. Y se ha perdido el espíritu chacarero, ¿no? Yo me crié en la familia de mi madre, eran chacareros y, digamos, toda la provincia de Santa Fe, de Buenos Aires, de Córdoba. El Chaco, inclusive. El mundo de la chacra mixta, de la chacra... Hoy está abandonado y esto es un... Esto tiene consecuencias no solo económicas, también sociales y, obviamente, políticas. Entonces, el libro aborda toda esa problemática, el problema de los agrotóxicos. Y diría muy sintéticamente, la idea que se ha instalado en la República Argentina a lo largo de muchos años, la idea de que el campo somos todos. Y eso no es cierto. El campo es de los dueños y los dueños son pocos. Y hay un reparto que es bastante injusto, el sistema impositivo, el sistema de las retenciones, etc. Y todo eso requiere un cambio, los agronegocios, etc., que son uno de los potenciales más fuertes que tiene la República Argentina. Pero eso casi no se toca. Y no se toca porque... No porque haya que tocarlo. Es como inmutable porque el Estado no tiene ningún tipo de participación ahí. Digamos, si mañana te dicen que se exportaron tantos millones de tal grano, o que el puerto tal movió tal... Esa información no es una información oficial, no es una información responsable. El Estado, el Ministerio de la Industria de la Argentina, no tiene la menor idea de lo que está pasando. Entonces, es una actividad descontrolada. Para ser una actividad tan importante, es posiblemente la actividad principal de la Argentina, históricamente, viene desde que la Argentina nace como un país rural. Un país con una enorme extensión de tierra, con pocos habitantes, etc. Bueno, todo esto requiere que un Estado responsable tenga políticas agrarias que sean consensuadas, que sean... Y cada vez que se intenta eso, ha habido muchos errores por parte del poder político. De luego, termina siendo una especie de escándalo. El último que se vivió, el de la 125, que fue un escándalo bastante nocivo. No fue bueno para nadie, en definitiva. Y los resultados tampoco son buenos. Nosotros estamos haciendo un libro en el cual analizamos todas las circunstancias. Pensamos que la tierra en la Argentina tiene serios problemas, por ejemplo, de latifundio. Hay demasiados latifundios. Los latifundios no son buenos porque no son productivos. Ha cambiado el perfil de la producción argentina. La frontera, digamos, la frontera sojera ha crecido desmesuradamente. Eso trae muchos problemas más. Ya hay que mucha gente gane dinero y que sean felices con sus empresas. Pero el perfil productivo argentino ha expulsado muchísimo. Más de alrededor de 200.000 familias que eran chacareras desaparecieron, se fueron de ahí. Hoy están engrosando las villas miserias de las grandes ciudades. Con todos los problemas que esto conlleva. A la vez, la exportación en la Argentina agraria se hace a través de todos los puertos privados. Donde el Estado no tiene la menor incidencia. La aglomeración de camiones, la destrucción del ferrocarril, que era el gran sentido productivo y que ordenaba además ese tráfico. No solo por ordenar un tráfico, sino por un tráfico más limpio, más económico. Hoy en día es contaminante. Que se mueven miles de camiones todos los días contaminando. El uso incontrolado de los agrotóxicos. Los agrotóxicos en la Argentina. Cualquiera de los aviones que están fumigando permanentemente, fumigan arriba de las escuelas. Hay pueblos enteros que tienen una incidencia de cáncer que es gravísima acá en Santa Fe. Ha habido casos en San Jorge, en Córdoba, en el Chaco. No les cuento lo que es el Chaco y Formosa. Y Santiago del Estero y Salta, donde las escuelas prácticamente están abandonadas por las fumigaciones. Es decir, estoy diciendo algo que es un paquete muy grande que requiere por lo menos un análisis serio. Y nosotros, con Pedro, que es un hombre que sabe mucho, es un chacarero de acá de Máximo Paz. Es un hombre que dedicó su vida al estudio de la chacramista. Yo siempre digo que él es un teórico político agrario. Y que sabe muchísimo. Él viene de la Federación Agraria Argentina. De los viejos tiempos. Hoy no hay Federación Agraria Argentina, por ejemplo. Porque prácticamente ha desaparecido, se ha convertido en un apéndice de los sectores del poder concentrado. Esto no es bueno para el país. Entonces, todo esto requiere un análisis. Como del tema del campo, y acá termino, muchachos. Como casi no se habla de un tema que parece que está entre los temas prohibidos, entre los temas velados. Solamente hablan dos diarios en todo el país y marcan una línea, porque además tienen enormes intereses. Entonces, hace falta que pongamos a la Argentina agropecuaria como un problema que los argentinos tenemos que resolver, tenemos que mejorar, tenemos que conocer, tenemos que estar al tanto. Y las políticas agrarias en cualquier país, empezando por Estados Unidos, Europa ni se diga. Las políticas agrarias son las que se determinan por consenso, por acuerdos, que permiten ganancias razonables, altas productividades, salud de la población y equidad social. Nada de eso existe en la Argentina agraria, ¿no? Otra cosa que, y en estos términos que vos estás expresándote en este último término, es un poco, la Argentina discute identidades por épocas. Y me parece que en esta nueva identidad parecería ser que desde el comando se parece más a un pool de siembra que una posibilidad, digo, en esto de se achican las decisiones, se pasa por el costado de los diferentes sectores, porque yo creo que lo mejor que puede tener un debate es poner argumentos sobre la mesa y debatir. Todo esto se ha achicado, se ha centralizado, inclusive en los términos lingüísticos, vos que sos escritor, se habla de pasaron cosas y no me alcanza mi explicación de eso. Exactamente, además es interesante esto de que se pueda hablar de consenso. La Argentina necesita consenso en todo, más allá de las discusiones que podemos tener, ideológicas, peronistas, socialistas, macristas, radicales, etc. Más de eso hace falta un diálogo que permita arribar a conclusiones sanas para la República. Y esto nosotros sostenemos, con Pedro sostenemos, que desde el punto de vista agropecuario está vedado. Es como un campo en el cual no se puede hablar. Lo que dice la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la de Buenos Aires, esa es la palabra santa. Bueno, no, el Estado tiene derecho a saber, el Estado tiene que cobrar impuestos, el Estado tiene que tener regulaciones. No de manera autoritaria, ni en contra de la producción, todo lo contrario, para ordenar la producción, mejorar la productividad y hacer una sociedad mucho más equilibrada. Que es lo que, desgraciadamente hoy, estamos padeciendo, una sociedad cada vez más desequilibrada. Bueno, vos hablás de campo, pero yo veía en estos días el segundo sector de frigoríficos de la Argentina, que sería el Nacional B, para ponerlo en término, el que no exporta, se sentó y le dijo, tenemos serios problemas. Además, nosotros no tenemos capacidad de consumo porque las cosas nos aumentan. Inclusive la Ministra de Producción de la provincia hizo un obvio análisis. Las pymes están en un tope. Digo, ¿cómo puede ser? Y acá está bueno para abrir una posibilidad de debate. Las hojas siguen subiendo, pero las industrias vienen cayendo. O sea, en su momento sí creo que iba a ser otra Argentina. Eso es cierto, pero fíjate que además de eso, están las consecuencias, los daños colaterales. Por ejemplo, la Argentina es el segundo o tercer país productor de miel, y de miel de primerísima calidad. La miel argentina es famosa en el mundo. La industria mielera argentina está en emergencia total. ¿Por qué? Porque las fumigaciones han hecho que los productores y las colmenas, cada vez hay menos. La industria mielera argentina, que da empleo a decenas de miles de familia, es un ejemplar de chacra mixta, está prácticamente en riesgo. Hoy en día la miel argentina está en una emergencia que ni se reconoce, ni se habla de eso. Han bajado, los productores mieleros eran algo así como 35.000 hace 6 o 7 años, no demasiado, 6 o 7 años, y hoy son menos de 9.000. ¿Y esto va abajo? ¿Por qué? Entre otras cosas porque las fumigaciones, porque digamos el descontrol de los agrotóxicos. Los agrotóxicos también son necesarios. Uno le dice que no tiene que poner... Regulado y controlado. Pero claro, es decir, en la medida en que esto pasa, esa industria, que es una industria vital para la Argentina, en términos incluso de exportación, y que sí tiene controles, porque los controles sanitarios son muy fuertes, muy sanos además, esa industria está en peligro y como esa hay otras. Es decir, que este es uno de los problemas que además, y tiene que... Otra cosa, el tema de la chacra mista, en la medida en que desaparece la tenencia de la tierra, se concentra demasiado. ¿Y qué sucede? Que hoy en día, ustedes son santafesinos, acá cualquiera que recorra el interior ve la cantidad de chacras abandonadas, casas derruidas, la cantidad de escuelas rurales que están vacías, que están... Hoy son taperas. Bueno, todo eso es una irracionalidad que un Estado, como un Estado moderno, no puede permitirse eso. El modelo, si el modelo es el modelo norteamericano, el canadiense, el europeo, ellos no hacen eso. Entonces, tomemos lo mejor de esos modelos, ¿no? Vos está tarde, 7 y media, entonces, en el Centro de Estudios Manuel Belgrano, con la agrupación 3 de octubre, presentándose en Sociedad, diciéndole a la gente qué debates y qué ejes van a estar. Nosotros le agradecemos que haya venido. Será un placer, además, y que se va a estar Pedro, que en realidad es el hombre que más sabe. Yo soy un aprendiz en esta materia, tengo mis estudios, pero en realidad quien conoce la vida del campo, y el campo santafesino, Pedro Peretti es una autoridad en eso, así que... Esta tarde vienen de vuelta a un programa interesante que se llama Mesa Redonda, va a estar Pedro también aquí. Perfecto, cuente conmigo. Para mí es un gusto estar en Firmán. Gracias. Nos metemos en lo que acontece en toda la provincia, pero puntualmente en la Bordeboi. Podría ser la cuna provincial del Malambo, ya que dos de sus representantes han sido catalogados como campeones provinciales de Malambo, en este caso en dos categorías. Vamos a conocer el testimonio de Julián y de Martino. Vimos a defender el título porque es el segundo año consecutivo que salimos campeones, ya es el tercer año, salí campeón en el 2014, salgo campeón el año pasado, que fui a representar la provincia a la Borde, y bueno, este año se nos volvió a dar, por suerte, después de tanto esfuerzo. ¿Cómo se prepara uno para un desafío así? ¿De dónde había competidores? Y los competidores se convoca a toda la provincia, puede venir competidor de cualquier lado, siempre y cuando esté radicado más de seis meses en la provincia. Y la preparación es ensayar durante el año, tener profe. Yo este año no tuve ningún profe, me presenté solo, así que bueno, tuve músicos amigos y mi viejo también de músico, así que bueno, se nos volvió a dar. ¿Cómo es que se preparan los días previos? ¿Cómo se hace la coreografía? ¿Cómo se contrata o cómo se trabaja con los músicos? No, se hace una rutina, tiene un máximo de cinco minutos y un mínimo de cuatro, yo estoy zapateando, cuatro minutos cuarenta. Y no, se entrena durante todo el año, se va a certámenes dentro del país, se hacen certámenes y bueno, uno se anota y compite, para ir probándose, para ir midiéndose con otra gente, para que lo vayan jurando y vayan corrigiendo cosas, porque lo que se ve en un malambo se ve lo que es técnica, lo que es forma de ejecución, el ritmo, la vestimenta, tiene muchísimas cositas para ver el malambo. La verdad que es un orgullo, en una provincia tan grande y que dos campeones salgan en un pueblo de mil habitantes, y además déjame agregar también, mi viejo sale subcampeón en su categoría, categoría veterano. ¿Cómo se llama? Damián Dorte, que el anteaño pasado fue finalista en el Festival Nacional, no solamente representó a la provincia, sino también la dejó en tercer lugar a nivel nacional. Martino, contanos un poquito cómo estás viviendo esto, sos el campeón provincial de Malambo, ¿te gustó la participación en el torneo? Sí, estuvo muy bueno eso. ¿En qué categoría fue la que ganaste? En la categoría menor. ¿Y había chicos de toda la provincia? Sí. Bueno, contanos un poquito cuántos años tenés ahora. Yo ahora tengo 10 años. ¿Y cuántos años hace que te dedicas al malambo? Hace 3 años. ¿Y te gusta? ¿Lo hacían en tu familia? ¿Cómo empezaste? No, sí, a mí me gusta. Sí, yo empecé como a los 4 años fui a Folclore, y a los 6 mi profesora, como le dijo a mi profesor de Malambo, que se llama Maximiliano Marciali, de que me arme un malambo. Bueno, ¿y ahora en los próximos días vas a tener otro torneo? ¿Cómo es esto? ¿O seguís practicando? Y ahora tengo que zapatear el sábado acá. ¿Para toda tu gente, para la Bordeboi? Sí. Felicitaciones, y qué buena promesa, Pablo, allí, ¿eh? Exactamente, 10 años, campeón provincial de Malambo, para la Bordeboi, como decía Julián, un pueblo de mil habitantes, con dos campeones y un subcampeón. Vamos a meternos en el I de vuelta con ustedes. Vamos a ver qué nos están contando a través de la pantalla de TDC Noticias y de esta señal llamada Televisión Digital Codificada. Hola, buen día. Quería saber quién lleva ropa al norte. Tengo muchas bolsas. Bartiriqui. La gente de Duendes Viajes, allí en calle San Juan. Muy bien. Viernes, segunda puesta en escena. Los esperamos. Para mañana regalamos dos entradas. Grupo Teatro Nosotros y La Hermosa. Tiene que ver con este espectáculo. Si está ahora de enredos, tenemos un problema. Muy bien. Hola, buenas tardes. Yo pregunto desde mi ignorancia, ¿cuál es el destino del dinero que se recauda de las patentes? ¿No alcanzará para realizar una autovía? O sea, sería interesante ver las obras, ya que en 15 años es medio mucho. No, el dinero de las patentes es tremendo. O sea, comparado con una obra de infraestructura de recorrido nacional, no se compara. Es mínimo. No, no. O sea, además ya tiene destino ese dinero. Es importante para el funcionamiento de una comuna, ni hablar de una... Pero para proyectar una obra que... Exactamente. Inclusive hablábamos reciente de autovía, autopista, hay una diferencia también en el presupuesto. Pausa. Pausa, quédense. ¿Quién viene después? Exactamente, después de la pausa va a estar Wenceslau Cepeda. Con una inversión de más de 80 millones de pesos, avanzan las obras del Plan Integral de Desagües Hídricos. Una obra histórica para seguir protegiendo la ciudad frente a los excesos hídricos. ¿Qué es posible? Gracias a gestiones del Intendente Leonel Maximino ante el Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Provincia. Con el acompañamiento del Senador Lisandro Enrico y el Diputado Provincial Gabriel Real. Seguimos sumando. Calidad de vida es bienestar. Municipalidad de Firmat. Pensamos en todos. Aromas que te pertenecen. Texturas que son una prolongación de tu piel. Sabores inolvidables. Voces que te acompañan siempre. Imágenes que jamás olvidás. Palabras que viven en vos. El correo de Firmat. Más que un diario, un sentimiento. Lo que hasta ayer era nuevo, hoy ha sido superado. Migliaza Maquinarias SRL. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta 33 y Kennedy. Teléfono 03465-428-005-421-511. www.migliazamaquinarias.com Experiencia de diseño minimal y elegante. Estrategias digitales para conectar a empresas y emprendedores con los consumidores de hoy. Diseño comercial orientado a la web para concretar proyectos digitales o promocionar productos y servicios. Identidad comercial y diseño gráfico. Diseño web a medida. Promoción y posicionamiento. Comunicación en redes sociales. Fotografía comercial. Webnova, diseño más estrategia. www.webnova.com.ar E-mail info arroba webnova.com.ar Facebook, Webnova diseño gráfico y web. Comunicate al 3465-668484-Firmat-Santafe. Ya salió, ya salió. Bingo Firmat. Quinta edición. Autos, motos, viajes, electrodomésticos y muchos premios más. Sorteos extras. Por pago contado, 350 mil pesos. Pago anticipado, 200 mil pesos. Premios mensuales y días especiales. Por solo 250 pesos por mes, podés tener el tuyo. Sorteo final, octubre de 2019. Aceptamos tarjetas de crédito. Informes al 03465-423060. O al Face, Secretaría del Firmat, FBC. En Varela Negocios Inmobiliarios, lo escuchamos para conocer sus necesidades y brindarle la mejor atención personalizada. Casaciones, alquileres y administración, ventas, terrenos, galpones, casas, campos. También departamentos en Rosario con amplia financiación en pesos. Varela Negocios Inmobiliarios. Martillero Público y Corredor Inmobiliario, Uriel Varela. Los enteramos en Santa Fe 1640. Telefono 03465-1566-0461. Firmat. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. En Santa Fe, todos los días trabajamos para tener una policía más moderna y mejor preparada para actuar. Ya sumamos los nuevos patrulleros inteligentes, más motos, mejor equipamiento y pusimos en funcionamiento El Ojo, nuestra central de análisis criminal. No sé cuál es su emergencia. Ahora queremos sumar mujeres y hombres de entre 18 y 28 años con ganas de formarse para seguir transformando nuestra policía. Para inscribirte, ingresá en santafé.gov.ar barra seguridad. La seguridad de todos, la hacemos entre todos. Gobierno de la provincia de Santa Fe. Ahí está. Ya lo vio también al hombre del deporte. Exactamente. Se hizo desear, pero finalmente a las 13 y cuarto llegó a TDS Noticias con Seslao Cepeda. Muchas gracias, chicos. Un buen mediodía para todos. Se vienen momentos importantes en la Liga Deportiva del Sur. El día domingo terminó la segunda ronda, el torneo clausura de la Liga Deportiva del Sur. Anoche estuvimos en el entrenamiento del Firmat Football Club y charlamos con Javier García. En esta primera parte va a hablar de lo que fue la segunda ronda para Firmat. Se quedó conforme el técnico con lo hecho por Firmat en esta segunda ronda. Bien, me gustó. Creo que fuimos de menos a más. No arrancamos de la mejor forma, pero nos fuimos acomodando. El torneo nos fue dando oportunidades porque no hubo un equipo muy regular y cuando perdimos algunos puntos, después nosotros al empezar a sumar con continuidad nos hizo llegar a la cima. Así que nos deja contentos en la posición en la que terminamos, pero bueno, obviamente que ahora empieza otra historia diferente. Ese arranque sin triunfos, con varios empates, ¿crees que tuvo que ver con lo que pasó en el final del otro? No creo. Obviamente que uno siempre, nosotros charlábamos en la semana, pero no, fue un poco que a lo mejor estábamos sin confianza, necesitábamos volver a tener nuestro juego, a reencontrarnos con nosotros mismos. No te voy a negar que el golpe de la semifinal fue difícil, pero nosotros el objetivo fue siempre asimilarlo lo más rápido posible para volver a jugar este nuevo torneo. Y bueno, el tiempo te da revancha, pasó rápido esta fase regular, esta segunda fase, así que ya estamos de vuelta en playoff y con la cabeza metida y obviamente con una sed de revancha increíble. Bueno, en esta segunda ronda hiciste un cambio que fue notorio, que fue volver a la línea de tres en la mayoría de los partidos. ¿A qué se debe eso? ¿A que ya lo tenías a Mario? Claro, nosotros fuimos viendo que por ahí nos faltaba gente arriba, después por ahí nos faltaba gente atrás, entonces bueno, lo charlamos, lo fuimos viendo y optamos por ese sistema para algunos partidos. Y bueno, ahora es una herramienta más que tenemos para esta última etapa de torneo, que a lo mejor en algún momento lo utilizamos, en algún momento no, pero siempre está bueno manejar varias alternativas por cómo se pueden presentar los partidos. Haber ganado sin Emiliano, quizás el las de espada que tiene firmado, ¿eso también te dio una cierta tranquilidad? Sí, nosotros sabemos que Emiliano para nosotros es súper importante, eso no se discute, pero bueno, él no venía bien de la parte física y obviamente uno trata siempre de cuidar la salud de él, yo lo hablo constantemente para que él esté tranquilo. Él tuvo una predisposición enorme y siempre me pidió de querer estar con el grupo, me pidió de venir al banco cuando él no estaba bien, yo se lo agradecí, así que bueno, el grupo está contento, él sabe lo que es para nosotros y obviamente que ganar y que uno ocupe su lugar y que la cosa siga funcionando bien, para nosotros como plantel, como grupo, está bueno también. En esta segunda parte Javier García se va a referir ya al partido del día domingo, se viene blanco y negro el próximo día domingo a partir de las 4 de la tarde y el técnico de firmar ya piensa en el rival. No, obviamente es un equipo súper respetable, es un equipo que nos va a poner muy difícil, así que nosotros estamos enfrentando el partido consciente que vamos a encontrar un rival extremadamente difícil, así que bueno, tratar de hacer nuestro juego, de no tratar de con la idea nuestra siempre sostenerla, que fue la idea de un principio y obviamente que si el partido no se puede hacer el juego que uno siempre desea, afrontar el partido como se presente y asimilar lo que el rival también nos plantea, así que la idea es jugar un partido obviamente como una final y jugarlo y lucharlo 180 minutos. ¿Qué es un buen resultado para ustedes el domingo? Siempre digo que un buen resultado es ganar, siempre, pienso que un buen resultado es ganar, el club lo demanda así, pero bueno, después siempre hay que ver el desarrollo del partido y en base a cómo se dé, uno después puede decir que un empate es bueno o no. ¿Van a hablar del tema de la ventaja deportiva, por lo tanto que tanto se lucha en estas rondas? La ventaja deportiva está, pero nosotros acá ganamos 2 a 0 en una semifinal de visitantes, ganamos 1 a 0 local y en 20 minutos esa ventaja se perdió, o sea que acá lo más importante es estar concentrado, obviamente la ventaja deportiva está buena cuando los partidos son cerrados, pero bueno, lucha palmo a palmo, dos rivales que se enfrentan que quieren pasar a la siguiente ronda y cuando sepan que esa ventaja la tienen a favor o en contra irán a buscar el partido y ahí el partido se desarrollará de la manera que se disponga en ese momento, así que la ventaja la tenemos, ojalá Dios quiera la podamos aprovechar. ¿Van por el título? Sí, ojalá, Dios quiera, yo te juro, nuestro mayor anhelo es pelear el campeonato, llegar a la final, porque sinceramente queremos revancha de lo que pasó el torneo pasado, así que lo que más deseamos es llegar a la final. ¿Ves algún otro candidato? Sí, Azebal juega muy bien, argentino está súper firme, Sporting es súper respetable, la verdad que Mugeta hizo un gran torneo, a mí me mandaron el trío a la tabla de lo que fue todo el año, hizo una excelente temporada, excelente temporada, así que bueno, son todos rivales la verdad que muy exigentes y súper respetables, así que bueno, el que esté mejor preparado este último mes es el que se va a llevar el título. Una de las noticias de últimas horas que surgió y que en realidad ya es una realidad es que Blancuñero podría contar con Fabián Gentiles, jugador que lo hizo un independiente de Vigan y que lo podría utilizar si quiere el domingo para enfrentar a Firmat. Habrá que ver qué pasa con Fabián, si quiere jugar o no para Blancuñero, y si Blancuñero decide utilizarlo, no a Barrientos, porque Barrientos fue con el pase libre y Gentiles fue a préstamo, uno cree que no debería existir para que juegue ninguno de los dos porque ya lo han hecho en equipos de la Liga Deportiva del Sur, pero bueno, Gentiles está habilitado, si Blancuñero quiere lo puede utilizar para jugar los play-offs a partir del próximo día domingo. Para mañana, la palabra del técnico de argentino Roberto Fittinca Zay, argentino llega con muchos problemas al próximo día domingo y mañana tendremos la palabra del técnico. Nos vamos a meter en una página linda de la cultura, de la educación, una propuesta de un concierto didáctico en la ciudad de Firmat, en la sala cultural de Intendente Cardinali. Joel Hernández, músico de nuestra provincia, mostrando su repertorio, sus canciones, una manera linda de que los chicos se acerquen a la música, de la mano también traída del gobierno de la provincia de Santa Fe, y quien nos cuenta esta historia es la subsecretaria de Cultura y Educación de la ciudad de Firmat, Silvina Cosito. Desde la delegación de la región séptima, llega la propuesta que se llama Así cantan las provincias, y la idea es ir trayendo distintos músicos de provincia, arrancando este año y continuando el año que viene. Felices de tener este tipo de propuestas que llenan la sala de música de nuestra Argentina y contársela a los chicos en esta oportunidad de cuarto grado. Le preguntamos a Joel ahora, se habla de un recital didáctico, contanos un poquito en qué se basa eso. Bueno, es como recién decía la compañera, es un recital donde nosotros vamos a tratar de, con nuestras herramientas y con otras armas, que es la cultura y la música, tratar de introducirlo y de llevarlos a un viaje hacia la Patabaño, a los niños. En lo que respecta a mí, hace mucho tiempo que vengo cantando y recorriendo distintos escenarios, la primera vez que estamos en Firmat. Y, bueno, no es la primera vez que tenemos contacto con los niños, porque este año fui el encargado de hacer el himno a la bandera de mi provincia de Chubut y pudimos recorrer muchas escuelas. ¿Cómo se hace para engancharlos a los chicos en lo que uno está haciendo arriba del escenario? Y yo creo que siendo sincero, siendo genuino, creo que los nenes tienen una capacidad de percepción y de, por ahí, de ingenuidad, que eso hace que a la inocencia y que capten todo de una forma más natural, ¿no? Yo creo que siendo como somos nosotros, sin vender un personaje, siendo genuinos, auténticos, yo creo que, ¿qué le vamos a llegar a los nenes? Vamos a captar su atención. Estela, contanos un poquito cómo se articula este programa, se está desarrollando en toda la provincia, es en ciudades específicas. No, este es un proyecto de la región séptima de educación, y que, bueno, al cual estoy terriblemente agradecida con la municipalidad de Firmat, porque siempre que venimos con una propuesta, articulamos y trabajamos juntos y están abiertos, porque también creo que es nuestro objetivo, no creo, no, es nuestro objetivo brindarle oportunidades de aprendizaje a nuestros chicos. Así que creemos que esto, esta es una muy buena oportunidad, este es un inicio que esperamos se pueda prolongar el año que viene, siempre pensando en nuestros chicos y en sus aprendizajes y en sus derechos sobre todo. Y bueno, y tenerlo a Joel, a quien ya tuve el gusto de escuchar y de ver en otro escenario, me parece importantísimo traer a la Patagonia, tan lejos de nosotros, con un relieve, con un clima, con otra cultura, pero todos bajo el mismo cielo que es el de Argentina. Bárbaro, una muy buena propuesta, disfrutable lógicamente, tan disfrutable como lo que puede llegar a ser algo en el verano. Exactamente, y ustedes ya cuando decimos la palabra verano saben y se proyectan a Piscina Saona, desde el Hortondo a todo el país, hay que tomar el teléfono, hacerse amigos de Saona en Facebook y en Instagram, y a partir de allí corroborarán que tener la pileta en el patio de casa este verano, en los próximos meses, es realmente muy posible. Ahí está la propuesta de Piscina Saona que nos acompaña todos los mediodías en TDC Noticias. Qué bueno, modelo Smile, modelo Summer, qué bueno, modelo SIA, todo lo que quiera en modelos en colores, y una propuesta que va a dejar en casa el mejor de los veranos, variedad modelo y colores, contacten redes sociales. ¿Quién viene el viernes 19 de octubre a la ciudad de Firmá presentando el show de las Capocómicas? La respuesta es muy fácil, es Mariquena del Prado. Bien, no podés ganar entrada porque... Yo no puedo. No, respondiste bien. ¿Y la gente cómo puede? Vamos a jugar de vuelta, lo hacemos todos los días, son 10 entradas que nos dejó Mariquena, que la próxima semana va a estar aquí en vivo. Hoy la pregunta es, para que usted mande, ¿a qué número de WhatsApp nuestro? Al 3465-6508-68. ¿Para qué mande? ¿En qué barrio de la ciudad de Firmá nació y se crió Mariquena? Exactamente. Es un barrio solo. Claro. Después viene, es de toda la ciudad. No importa en qué hospital, en qué sanatorio. ¿En qué barrio de la ciudad de Firmá nació y se crió? Y cuando viene, está allí con su familia, Mariquena. Muy bien. Entonces, 3465-6508-68. Esta tarde estaremos cubriendo allí, porque además de Mempo Giardinelli, que recién pasó por aquí, Pedro Peretti, estará presente para hablar de esta propuesta para Agricultura Nacional y Popular del Rostro Humano, con prólogo, mira, de Adrián Pagenza, la senadora María de los Ángeles Sagnún, también la concejal Alexandra Beltrán. Mempo Giardinelli, Pedro Peretti, Alexandra Beltrán, María de los Ángeles Sagnún, entrada libre y gratuita, organizado por la agrupación 3 de octubre, que también estará a su presentación en el Centro de Estudio Manuel Belgrano, San Martín, al 800 Barrio Carlos Casado. Muy bien. Vamos a una pausa. Pausa. Después vemos quién ganó la entrada para ir a ver a Mariquena, viernes 19. Mega Show, Mega Show en firma, cinco voces nuestras en un repertorio que te va a acariciar el alma. Castón Mena, Roque Ríos, Antonella Moreira, Sergio Palopi y Javier Esperatti, juntos en una noche mágica. Domingo 7 de octubre a las 21 en Sala Cultural Intendente Cardinali, firmar. Anticipadas en Disquería Pox, Buenos Aires 926. Con una inversión de más de 80 millones de pesos, avanzan las obras del Plan Integral de Desagües Hídricos. Una obra histórica para seguir protegiendo la ciudad frente a los excesos hídricos. ¿Qué es posible? Gracias a gestiones del Intendente Leonel Maximino, ante el Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Provincia, con el acompañamiento del Senador Lisandro Enrico y el Diputado Provincial Gabriel Real. Seguimos sumando. Calidad de vida es bienestar. Municipalidad de Firmat, pensamos en todos. Luciano Pereira, tú. La vida al viento 2018. Celebrando 20 años con Vox. 6 de octubre, Estadio Cubierto, Club Olimpia. Anticipadas a la venta en Ticketway y Credit Fe. Venado Tuerto, San Martín 335. Producen Grimolisi, Luján y 300. Nor Ortopedia. Para que su andar sea ahora más placentero. Tipos de última generación. Realizamos plantillas, correctoras y laborados con materiales termoconformados de alta calidad. Estudio de varopodometría con excelente resolución, sin costo adicional. Nor Ortopedia en su dos direcciones. Turraspe 756 y Comandante Spora 32. Con teléfono 03462-429-300 y 463-410. Celular 46-6494, Venado Tuerto. En Firmat, todo lo que sea computación, se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios. TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado, www.yesdigital.com.ar Llámanos, 424-893, Remedios de Escalada, 1909, Firmat. En Santa Fe, todos los días trabajamos para tener una policía más moderna y mejor preparada para actuar. Ya sumamos los nuevos patrulleros inteligentes, más motos, mejor equipamiento y pusimos en funcionamiento El Ojo, nuestra central de análisis criminal. Ahora queremos sumar mujeres y hombres de entre 18 y 28 años con ganas de formarse para seguir transformando nuestra policía. Para inscribirte, ingresa en santafé.gob.ar barra seguridad. La seguridad de todos, la hacemos entre todos. Gobierno de la provincia de Santa Fe. SIEM Firmat, la mejor tecnología en un solo lugar. Resonador magnético, tomógrafo computado, densitómetro, ecógrafo 5D, mamógrafo digital, panorámica digital directa y radiografía digital. Contamos con internación exclusiva, ofreciendo el sistema más complejo y moderno en atención médica del sur de Santa Fe. Rehabilitación integral, neurorehabilitación para adultos y niños, rehabilitación traumatológica, reumatológica y ortopédica. Rehabilitación cardiorespiratoria, RPG, tratamientos ambulatorios, atendemos obras sociales, prepagas, ART y compañías de seguros. SIEM Firmat, imágenes y rehabilitación. Telefonos 03465-421777 y 4265-46. Alvear 1130, Ciudad de Firmat. Hay ganadora para ir a ver a Mariquena el viernes 19, 21 horas en Sala Cultural Internacional y de esta ciudad Firmat. Emilce Luciani, 17.714.944. Recuerden, entre las 10 y media de la mañana y las 13.30 horas pueden venir a buscar la entrada aquí a los estudios de TS. Muy bien, felicitaciones a Emilce, podrá ir a disfrutar de Mariquena y las capocómicas. Y ahora, mirá, Emilce Luciani, ahí está para que el público vea, de La Hermosa, claro. Preguntábamos, ¿de qué barrio es Mariquena? Exactamente, barrio La Hermosa, aquí en la ciudad de Firmat. ¿Y esto? ¿Y esto? Fideos caseros y de postre, una rica torta de limón, ah, con torta a los carrizos. Muy bien, ¿eh? También pueden invitarle a algún vecino cuando quieran, ¿eh? Exactamente. Y podrían decirle, vení, vení. O pueden mandar una torta de limón acá. Claro, también, pero al vecino decirle, ¿cómo no vas a sentarte a comer con nosotros? Vení, ¿eh? Pasa. Y ahora vamos a las placas. Vamos a las placas. Presenta los resultados de La Quinela, agencia de loterías cash. La Quiniela Nacional, primer lugar el 645, segundo el 7697, tercero el 7294, cuarto el 4976, quinto el 6480. Provincia de Buenos Aires, primer casillero ocupado por el 4356, segundo para el 6299, tercera ubicación para el 2653, cuarta para el 9791 y en el quinto lugar el 1372. Rápidamente nos metemos en La Quiniela, provincia de Santa Fe, primer lugar el 4722, segundo el 5208, tercero el 7045, cuarto el 8816, quinto el 7390. Mercado de cereales y oleaginosas. La soja cotizó en 9800 pesos, el girasol en 9850, el maíz finalizó la jornada en 5200, el trigo lo hizo en 8500 y el sorgo en 4000 pesos redondos. Y entonces, Pablo, nos metemos en el famoso panorama del clima, mínima de 11, máxima de 23 para un viernes soleado. El sábado continúan estas variables, incluso la máxima se va hasta los 25 grados, el cielo completamente despejado. ¡Qué buen domingo de fútbol, hockey y todas las actividades al aire libre el que pueda disfrutarlo! 15 de mínima, 27 de máxima, parcialmente nublado. El lunes se corren esas nubes, la máxima sube a los 28, la mínima baja, un grado va a ser de 14 para un lunes y un comienzo de semana. Cambia el martes, baja la temperatura, aparecen las nubes, 9 de mínima, 21 de máxima, así se dibuja el panorama. Tenía unos saludos yo por acá, Pablo, de los niños que hoy nos vieron y la verdad que les damos un saludo bárbaro. A los chicos en una actividad que estaba programada por la... bueno, mañana los damos, ¿eh? Uno era Kevin, que estaban allí, todos los chicos de séptimo grado en el programa Lazos. ¿La escuela 9 de julio? Sí, a ver, lo tenés ahí porque vale la pena, lo estaban esperando. Una niña y un niño de séptimo grado, una de escuela 9 de julio. Mayo de séptimo año de la escuela 9 de julio. Y ahí está Kevin también de otra de las escuelas. Gracias, nos vemos mañana. Exactamente, estará Paula Rossi nuevamente en TDS Noticias. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!